Esta es la quinta vez que Ranil Bikre Mezinghe jura como primer ministro de Sri Lanka. El mandatario regresa al poder tras haber sido destituido por el actual presidente el 26 de octubre. Lamentablemente, durante las últimas semanas, el progreso de este país y los programas de desarrollo que emprendemos se estancaron. No solo eso, el país retrocedió. Hoy nos comprometimos en primer lugar a traer de vuelta la normalidad y la reanudación de los programas de desarrollo. Bikre Mezinghe reemplaza a Mahinda Rayapaksa, quien había sido nombrado en su cargo. Cuando el presidente Siricena se dio cuenta de que su candidato no obtendría respaldo, ordenó la disolución de la Cámara y una convocatoria a elecciones, lo que fue considerado inconstitucional por el Tribunal Supremo. Rayapaksa asegura que no se rendirá y que organizará al pueblo de tal manera que quienes se opongan tendrán que arrodillarse. El cambio de gobierno que la gente esperaba ahora tuvo que postergarse, pero la gente definitivamente obtendrá el cambio que desea. Nadie puede evitarlo. Con el regreso de Bikre Mezinghe al poder, se espera un fin del estancamiento político que paralizó al país desde hace casi dos meses. Gracias.